¡Suscríbete al canal! Yo nací en un pueblo bien chiquitito y bien pobrecito que se llamaba San Pedrito. Yo no recuerdo que ni trenes ni nada, solo había un camino largo de tierra por el cual yo caminaba muchas lenguas y sin zapatos para poder llegar a la escuela. Lo que a mí me gustaba hacer era cantar y yo cantaba unas canciones españolas que cantaban las flores, una cantante española que usted se debe acordar. Es la hueita de bebé, en piedra samaritana de la marco de mi ser. Ay, no te da pena que llore el dolore, no te da pena de mí. Ay, dame el limón, no te amores, dámelo tú mi dolore, porque me voy a morir. Como me gustaba cantar este día, yo estando en mi escuela, me entero que había un programa de aficionados, un concurso para la gente que necesita cantar, y este día mis hermanos y amigos no me voy para la escuela. Me fui al concurso de aficionados e hice una imitación de una cantante muy famosa, cubana, que se llama Olga Aguillo. ¡Aficionados! Mas y vas a vivir la vizca con tu amor mentido, y entre una eternidad que me hace de tu maldad feliz. En el año 1955, nosotros nos mudamos para la capital de Cuba, para La Habana. En aquel entonces yo me tuve que casar con Eulogio Reyes porque él era un músico y yo quería cantar. Eulogio Reyes era el director del trío Tropicuba. El trío Tropicuba estaba constituido por una muchacha de este lado, yo de este otro lado, mi esposo Eulogio Reyes en el medio que tocaba la ponga y cantaba los Tropicuba. Eso fue en el 55 que yo me casé, en el año 58 que yo me casé. En el año 1960, mi esposo Eulogio Reyes se enamoró de la otra muchacha del trío y me botó a mí del trío, Jesús. Y entonces me da la oportunidad de empezar a cantar yo sola. Yo empecé a cantar sola en el año 1960, en un nightclub pequeñito que se llama La Red. Oiga hermanos míos, un pegue bien grande en mi país, oiga, me hice bien muy popular, me hice bien famosa. Fidel Castro toma el poder. Lupe comienza la carrera en solitario. El sello discográfico Discuba graba su primer álbum. La Lupe con el diablo en el cuerpo refleja su estilo telúrico en escena. Hoy tengo el diablo en el cuerpo, me abraza la fiebre de tu amor. Hoy me atormenta el consuelo, me abraza la fiebre, Ronaldo. En el año 1961, Fidel Castro me manda a buscar con sus súbditos, con su sexo, una televisora que hay allá también en La Habana que se llama CMQ. Me manda a buscar e hizo una reunión de secretarios y su secretaria principal que se llamaba Milta, me dijo a mí que decía Fidel Castro que yo le estaba quitando actualidad a él y que el lupismo no iba a constituir escuela en Cuba, que yo me tenía que ir de mi país. Comienzan a salir de Cuba algunos de los talentos que más brillo le darían a la isla. La Lupe era quien menos podía permitir vivir sin libertad. Su genio fue forzado a abandonar la isla y refugiarse en México. Que México no era tampoco el espacio para aquella mujer. Estamos hablando años 61, 62. No era el 62 justamente. No era el espacio. Y ella arranca Nueva York. Estados Unidos era el lugar perfecto, sea un lugar en el mundo de la música. Cuando ella sale de Cuba, había un señor que se llamaba Tito Garrote, que era el representante de Chasis. Todos los artistas de Cuba, los mismos cantantes que bailarines, y Garrote la mandó a mi casa con una carta. Entonces yo se la llevé a Catalino, el que te digo que se convirtió en nuestra padrina. Catalino se la pasó a Mongo Santa María. Luego de su éxito junto a Mongo Santa María, la Lupe da un paso más en su carrera para acompañar la orquesta de Tito Puente. La fama despertaba aún más su enérgico carácter. Comienza una vida plena de excesos y caprichos. Que te pedí que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor. El año 1965, yo no sé si usted se acuerda que yo grabé aquí un disco con Tito Puente y de un pegue bien grande también en este país. Oiga, me hice bien popular, me hice bien famosa, pero esta vez mi hermanita, yo me hice bien rica, mi Jesús. Oiga bien, miren, el año 1965, yo tenía 25 discos de oro por la alta venta de mis grabaciones. Yo tenía trofeos, mis hermanos, para llenar como tres vitrinas. Yo tenía un marido de lo más lindo, de lo más short, mi marido, y una casa grandísima por allá, por Fort Lee, New Jersey. Adiós, qué triste fue el adiós, que nos dejó al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí, al escuchar tu voz sin tenerte aquí. Y él fue, quien fue, quien así mató nuestro destino sin razón. Cualquiera puede amarte, las cosas que ambicionas, cualquiera puede amarte, si ahora me abandonas, cualquiera que se aprenda, tu rostro de memoria. Y escriba la leyenda, que borre nuestra historia, cualquiera que te pida, que dejes de quererme, y que te des su vida, y no vuelvas a verme. Cualquiera que se atreva, cualquiera que se atreva, a formar tu pareja, y le parezca nueva, tu caricia más vieja. Cualquiera que se atreva, cualquiera que se atreva, cualquiera que se atreva, cualquiera que consiga, llegar a mis entrañas, aunque tu voz le diga, lo mucho que me extrañas. Cualquiera que se atreva, cualquiera que se atreva, cualquiera que abandone, sus manos en tu pecho, y después te perdone, el volver a mi lecho. Cualquiera que se atreva, cualquiera que se atreva, cualquiera puede amarse, tu pueblo, y también sabies de que casi al menos llévara, Música Se acabó Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Me entiendo Que bien te queda el papel Pero cuando la Fania Records Decidió unir las más rutilantes Estrellas de la música latina Para promoverlas a nivel mundial Su exclusión significó El golpe más duro de su carrera Golpe del cual nunca Más se podría levantar Tico Records, la compañía que La había dado a conocer al mundo entero Era adquirida por la Fania Pero estos ya tenían a Celia Cruz Como estrella femenina El cambio fue fatal para su carrera La Lupe perdió publicidad Y comenzó a dejar de sonar en la radio Intespectivamente Casi con la misma velocidad Y admiración con la cual estableció su fortuna La Lupe cae en la ruina financiera La mansión de Valentino Y los trajes de piel Serían sustituidos por un apartamento En el sur del barrio Brown Ahora tenía que conformarse Con una pensión del Seguro Social El 31 de diciembre de 1984 Una terrible caída Mientras arreglaba su casa Para recibir el año nuevo La llevaría a la paralización de su cuerpo Y le abriría la puerta a una nueva vida El mes de enero del año siguiente Ella es ingresada en el Mont Sinaí Y como ella misma contó Salió, entró con una muleta Y salió en una silla de ruedas Acabaron con ella Y ahí en ese hospital La Lupe conoce el otro camino El otro camino El otro camino Para llegar a Dios Pero en los viajes que yo había hecho al hospital Dios me había mostrado unos postres Anunciando que Jorge Lacki Iba a estar en el Bronx En una campaña En el verano del 86 Yo vi esos postres Y cuando fui a la iglesia Le dije al hermano José Luis Delgado Que me llevara a la campaña El hermano Lacki Él me llegó Llegué allí aquel miércoles sagrado Me sentaron allí con los enfermos Con la silla de ruedas Yo nunca miraba Oí la predicación Llegó el momento de la sanidad Y por su gracia Alguien me mandó subir allá A la tarima Oiga hermano, me dio un miedo Me ha dado un pánico Que metió un grito Y le dije a la gente No, yo no voy a subir ahí Me da miedo porque hay mucha gente Yo miedo a estar dentro de la gente Yo que estoy acostumbrada Esa era que el diablo No quería que yo subiera allá arriba A recibir sanidad Oiga bien mi hermano Pero el Espíritu Santo Que fue el que me llevó a aquel lugar Me desargulló Y con su ayuda Me la agarré del pelo de mi Cristo Y me subía allá arriba Con la silla de ruedas Me acuerdo que el evangelista Lacki No sabía quién yo era solamente Él me preguntó De qué yo tenía De qué yo padecía Y yo le dije Jesús Oiga bien hermano Oiga bien Y el Jorge Lacki Lo único que hizo fue Ponerme la mano aquí en la frente Invocó el bendito y dulce nombre de Jesús Y me miró para acá Como si fuera una bailarina Y cuando yo caí en aquel suelo Que era duro de la manera Yo lo que sentí Fue una cama de plumas Oí que el evangelista Lacki dijo Déjenla ahí en el suelo Que Dios la va a operar No sé qué tiempo yo estuve allá en el suelo Porque me fui a viajar con mi Cristo Al poco rato Cuando me despertaron Me preguntaron ¿Cómo te sientes? Dije yo no sé Pues muévetelo Me voy para allá Miren yo era una pecadora Una bruja Una sandera Yo estaba apestosa Pecado Oiga bien Y Cristo no me tuvo a menos No me despreció Mira que ese hombre Te ocupo para arriba Y en lo que yo clamé Enseguida bajó Me tomó en sus brazos Oiga Me perdonó No me perdonó no uno Sino toditos mis pecados Oiga Me confió aquel corazón duro de pie Que yo tenía Y me puse uno nuevecito Y cuando más desconsolar yo estaba Que ya nadie en el mundo me quería Ahí estaba el Cristo De la beba para consolarme Y está aquí en el trozo Pocos despidieron a la Gigi con el frenesí con el que ella asumió su vida y el canto Unas pocas notas de prensa reseñaron su muerte Nadie se desgarró las vestiduras No hubo gritos ni alaridos Solo silencio ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oye hermano que sufre el diablo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La samaritana que vino por agua Aunque pecadora pero muy sincera